Las calles del centro y de barrios antiguos de la ciudad de Guatemala, principalmente, se muestran entre pintas atribuidas a pandillas juveniles y murales elaborados por artistas y estudiantes de artes plásticas. De acuerdo con funcionarios del gobierno capitalino, el graffiti es una práctica nefasta bastante generalizada en barrios considerados rojos por la actividad de la delincuencia, generado por pandillas juveniles o maras. Sin embargo, sí existe un apoyo a jóvenes artistas que son contratados para pintar murales callejeros por medio de contratos con el gobierno capitalino. De esta manera, mientras las autoridades apoyan el arte y a los jóvenes artistas, pareciera que no existen políticas públicas para acercarse con grafiteros, especialmente de pandillas, quienes son perseguidos penalmente por manchar casas y fachadas. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.